Vamos a ver, tenemos una matriz de 3 por 3 2, 1, 0 menos 1, 0, 1 1, 1, 2, por poner algo vamos a definir dos conceptos que son el menor complementario y el adjunto de un elemento de la matriz vale si yo cojo el elemento 1, 1 y le quito la primera fila de la primera columna me sale alfa 1, 1 que sería 0, 1, 1, 2 sería el determinante de lo que queda detallar esta fila y esta columna vale y esto da menos 1 0 por 2, 0, menos 1 por 1, menos 1 ok y el adjunto es voy a poner aquí el adjunto que señala por A y J es menos 1 elevado a A y más J por el menor complementario no, 0 por 2, menos 1 por 1 0 por 2, menos 1 por 1 para acá y luego para acá a eso se le llama el adjunto y el adjunto del elemento 1, 1 sería multiplicar por menos 1 elevado a fila más columna 1 más 1 por el determinante esto da menos 1 vale ¿cuál sería el menor complementario del elemento 1, 2? pues sería tallar primera fila, segunda columna y te queda menos 1, 1 1, 2 vale y A, 1, 2 sería menos 1 elevado a 1 más 2 por este determinante que esto da menos 1 por 2 menos 1 por 1 da menos 3 entonces esto sería menos 1 por menos 3 más 3 ¿ok? ¿cómo que? ¿cómo cogí el 1, 2? esto tallando la primera fila y la segunda columna ¿cómo? entonces estos dos conceptos me sirven para hacer la la inversa vamos a hacer la inversa de una que tienes tú ahí mismamente de esta entonces dime ¿cómo es? ¿cuál? no me he fijado como has dicho te pone la inversa ahí 3 la de en medio ¿cómo es? calcula la inversa la inversa de esta 1, 2, 3 2, 5, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 bueno a ver cómo hacemos la inversa de esta matriz paso 1 el determinante solo se puede hacer si el determinante es distinto de 0 ¿vale? entonces ¿cuál es el determinante de esta? solo se puede hacer si el que es distinto de 0 el determinante si es distinto de 0 entonces ¿te acuerdas cómo se ha sido el determinante? pero ¿cómo se sabe si es diferente a 0? si tú lo haces se calcula se calcula ¿te acuerdas cómo se ha sido el determinante? sí era 1, 5, 8 multiplicamos 1 por 5 por 8 más ahora este por este por este 3 por 1 luego este por este por este menos este por este por este menos este por este por este menos este por este por este ojo que horror de matriz esto es feísimo para hacerlo 46 menos 32 no menos 32 ah vale no es horrible da menos 1 entonces no es horrible da distinto de 0 se puede hacer la inversa ¿qué? bueno como dejado un poco de verdad que este problema no se hacía bien el último pero si eso lo hacemos lo nuestro es que es un poquito más complicado no es que sea complicado pero si lo mismo es es escucho